No, porque nos vamos a enfriar y ya nos vamos a trabajar. Vaya, miren, les voy a explicar lo que yo he leído y he investigado. Resulta que esto del fenómeno del niño suele pasar cada ciertos años. El problema es que por lo mismo del calentamiento global y de lo que nosotros los humanos estamos causando, esto va en incremento. O sea, en el 2016 fue la última vez que, bueno, sí, el último periodo que el niño afectó. Hay dos, en esta área hay dos fenómenos, el niño y la niña. Le dice la niña porque cuando la niña llueve más. O sea, como generalmente decimos que las mujeres son mayoros, la niña llora más. Entonces llueve más, es más húmedo. Y lo vivimos el año pasado, ¿se recuerdan cómo fue el año pasado? Sí, llovió. Entonces, pero eso se acabó. Ahora entramos al niño. Y según dicen los científicos, meteorólogos, de que este fenómeno puede durar hasta cuatro o cinco años. Y que apenas está comenzando y el pico va a ser en unos dos años, más o menos. O sea, el pico, lo más alto de lo que está pasando. En el 2016 el promedio de la temperatura del agua en el Océano Pacífico estaba dos centígrados menos de lo que está ahorita. Eso quiere decir que si ahorita apenas estamos comenzando, en un año o dos años que esto esté en el mero, mero fenómeno del niño, esto se va a poner peor. Vaya, entonces, ¿por qué viene o por qué pasa? Como dijo tal vez la norma, sí es natural, es natural, pero el problema es que nosotros estamos ayudando de que esto se vaya empeorando. La contaminación no ha ayudado. Ajá, ha afectado más. No, no, que también el mismo hombre va a destruir el mundo. Humano. Humano, rápido. Es que esa es otra cosa, nosotros no vamos a destruir el mundo, nos vamos a destruir a nosotros. Alto, destruyendo. No a nosotros y no que a nosotros. Fíjese que, a mí me sorprendió ayer, fíjese, porque ayer en la tarde, fúchica se veía que venía un aguaje, miren, tronando y todo. Sí, mi mamá. Hasta se fue la luz otra vez. Vale, entonces, ajá, lo que pasa con el fenómeno del niño es la temperatura de los océanos está incrementando. Y en general, o sea, si ustedes han sido testigos, este verano, desde abril para acá, ha hecho un calor, pero rico no, papá. A mí no me gusta el calor. Ha hecho un calor insoportable. Mira, si había, de hecho, según las temperaturas están llegando máximas del año pasado. Sí. Porque imagínense que poner aire acondicionado, poner ventilador, hasta aire caliente. Miren, fíjese que, por ejemplo, ayer pasé a un lugar, una mueblería en Nahuizalco. Y cree usted que Nahuizalco ya está un poquito alto, va. Y ahí en Nahuizalco, en una mueblería abierta, así grande, y subí a la segunda planta, Valga Ronalza, como dijo la Bessy. Y cuando estaba ahí, tenían una ventiladora, así como dice la norma, pero eso, grande. Y cuando yo pasé por, no estaba tirando el aire, sentí que me quemó el lomo, la cabeza y todo. Lo que nadie siente quemar y ha pecado. Ajá, ajá. Ya me imagino lo de Primark. No se hace qué tan cierto era, pero dicen que eso era, digamos, para los que está abarcando lo del mar, que se va a recuperar el mar lo que ha perdido. Ajá, ajá, pero eso es lo que se dice. Vale, entonces, como les decía, la temperatura del océano ha subido 2 grados centígrados con respecto a lo que subió en el 2016. ¿Qué quiere decir eso? La lluvia, no, no, el fenómeno del niño, estoy hablando de eso. Vale, entonces lo que pasa es cuando hay un incremento en la temperatura del agua, que llueve menos, pero cuando viene a llover, también son más agresivas. Entonces, como dijo Chuga, de que tal vez a veces se acumule, y no que se acumule, sino que la fuerza que agarra la tormenta son más, más fuertes todavía. Y son eléctricas. Eléctricas, granizo, de todo. Huracanes, sí. Entonces, una vez que llovió aquí con todo y granizo, fue parte de eso también. Es que vaya, ¿qué es lo que para usted a un huracán, qué es lo que le da su fuerza, la fortaleza y la destructor que es un huracán? ¿El qué? ¿Qué es para usted? Pues, no sé, es que hay mucha... Vaya, la ve, sí, vamos a ver, la ve, sí, ¿qué es lo que, qué es la energía o qué es la gasolina que hace que un huracán crezca y sea destructor? El viento. Los vientos. Los vientos. Sí. Y las descargas eléctricas. Los vientos del mar. La fruta. Ajá, es que se forman de una acumulación de aire húmedo y aire caliente. Vaya, pero ¿qué es lo que le da la energía? ¿Qué es la gasolina? Esa es la pregunta. Pero el agua, el agua normal, pero el agua del mar, ¿cómo? Tico, explíquale, por favor. Tampoco sabe, pues, Tico. Ay, Dios. Es la temperatura entre... ¿Por qué creen que en el tiempo...? No, pero ajá, estamos hablando de la... Vaya, la tala de árboles ayuda para que el cliente sea... No he entendido todavía. No, sí, sí, él entendido. ¿Cuál es la temporada de huracanes? De junio a noviembre. ¿Por qué? Porque es la temporada seca, la temporada más calorosa. Entonces, exacto, las aguas de los mares están calientes. ¿Por qué en diciembre, enero, febrero, marzo, abril no hay huracanes? Porque las aguas están frías, porque acaba de pasar el invierno del norte y ha bajado la temperatura global. Entonces, cuando tenemos un océano caliente, con agua caliente, eso le da... Prácticamente es como la gasolina, es como que le pongan nitrógeno a un motor. Entonces, empieza con una tormenta traficar, luego con depresión, luego con huracán y eso. Es como esta cosa, entonces. ¿Qué es eso? Le pone eso y empieza a dar vuelto. Exactamente, es como que le ponga gasolina a una cosa de estas. Entonces, la temperatura de los océanos es lo que hace que un huracán llegue a ser destructor categoría 5. Entonces, imagínense, tal vez son menos tormentas, pero cuando se forma una y como encuentran las cualidades propicias para desarrollarse, entonces empiezan a hacerse tormentas gigantes, enormes, destructoras. Imagínense, estábamos como estamos de jodido. Y de casualidad viene aquí del Pacífico un huracán y llega de lleno aquí a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a cualquier lado. Nos acaba. ¿Por qué? Porque si llega a categoría 5, se llamaba El Salvador. Aunque también El Salvador siempre han dicho que tiene ventaja porque está en la cadena. Sí, pero yo estoy hablando del Pacífico, que venga uno de allá para acá. Casi siempre, casi siempre, casi siempre los huracanes que vienen en El Pacífico solo pasan por la costa, sí, de El Salvador. Pero si uno entra a El Salvador, porque se ha habido alguno. ¿Se ha fijado que a veces dicen, en los pronósticos, que siempre viene una... La quita la cuadripo al final. A desijar bien, chico. ¿Viene una lluvia masiva? ¿Para atrás? Siempre tenemos suerte que... Es que es bien día. Sí, 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 claro. Dios nos favorece en eso. Nos favorece bastante. O sea, Dios. Fue como se me mostró. Se trasladó. La colita. Todo lo que es esta zona aquí de Aguachapán fue la que más afectó. La colita. Pero, dice mi papá que eso... Y que se trasladaban de mar a mar. Dice mi papá que las líneas de electricidad, de corriente, porque ya habían echado... Dice mi papá que chiflaban, dice así, se miraban que se movían los... El postre. El postre. Entonces, los que vivían, en ese tiempo, en ese acaba. La huerta. Se fueron a la hacienda. Todo el cocalito. Y parejo. Dice mi papá que lo que era del cocalito, todo la pavimentada para abajo, no había... No se miraba nada más que agua. Todo tumbó al agua. Es que no nos beneficia ni una sequía así, o sea, ni un verano bien seco, ni un invierno. No, no, no. Dice mi papá que desde ahí, por donde vivió la linita, se deportó el río. Ah, sí, ya se deportó. Se deportó el río, todo. Todo eso se lo pasó llevando. Se le metió a don Luisón, lo dejó sin casa esa vez, entonces. ¿A Paco? No, de Paco. No existían ahí todavía, entonces. Pero, por algo, papá. Todo ese playón tenía aproximadamente como... ¿Y sí? Casi dos metros de agua. Estamos hablando de que estaba como esta hondura. Y si se acumula este, digamos, este invierno, vamos a esperar unas crecientonas, camaradas. Dice mi papá que solo fueron tres horitas nomás de lluvia. Y mire, y eso también como es el clima, porque aquí decimos que no ha llovido, y que estamos esperando y que ojalá caiga el agua, porque muchos agricultores están esperando y lo necesitan para su siembra. Ya ha sembrado. Pero mire, viera ayer en San Salvador, donde yo... El tormentón va. Vaya, entonces lo que estábamos hablando, llueve poco y cuando llueve, llueve, que genera inundaciones, ese es el problema. Si usted ve, por ejemplo, la zona del Cerro Verde, Santa Ana, San Salvador, la cordillera, el bálsamo, todo eso, le ayuda para generar lluvia. Entonces, acá, ¿por qué no llueve? Si usted ve la mayoría de acá, de lo que es Aguachapán. No, no es eso. No, lo que pasa es que... Fuera de broma, estamos en la coleta. No siempre vamos. No tenemos montañas aquí en Aguachapán, precisamente. Entonces, lo que hace es que el mar se lleve la poca agua que viene para esa zona. No, es que llueve, Jilo, llueve, pero es que este invierno no es normal. O sea, sí llueve más allá en Cerro Verde, llueve más en Santa Ana, sí llueve más. Pero aquí llueve lo suficiente, siempre. No va a ser afectado por el fenómeno del niño, o sea, no va a llover parejo. Va a que años atrás también fue así, va, que fue seco y después como en octubre fue que llovió como 10 días seguidos, que fue que los hermanos aquellos de la iglesia, la Linge, fueron... Ajá, ajá, ajá. Y el que llevó los... Sí, sí, sí. Así fue que... Vaya, imagínense que otros años, otros años, han escuchado ustedes las noticias que dicen, vienen unas ondas tropicales. Vaya, cuando venían esas ondas tropicales, vienen, empiezan de allá por Chalate, allá por Morazán, empiezan, empiezan como que es una ola, viene así despacito y viene a terminar aquí en Aguachapán y llueve casi todo en todo el país. Ahora no, ahora ondas tropicales vienen, pero no llueve, llueve también desde San Miguel un pedacito, luego viene a llover aquí en Santa Ana, otro poquito, pero no es parejo. Entonces deja de llover en muchos lugares, y eso se ha visto, se ha visto en todo este invierno, que no es nada de parejo. Llovió, pero no llovió. No, es que anoche no fue nada. No, es que anoche no fue nada. Imagínense que eso que llovió en la noche, hubiera llovido ahora en el día, así unas tres pringas, prácticamente lo que... No, pero esa lluvia de anoche va a pedir que no ayuda en nada, absolutamente previamente en nada, está peor. Yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá, yo le dije a mi mamá, y usted para qué anda regando, porque andaba con la manguera, y para qué anda regando. Ya va a lloverle. Hasta oscurar, andale, oye, ¿cómo venía? No, hombre, me dice, no va a llover, oye, en la mañana me dice, ya viste que no llovió, me dice.